bienvenidos a un nuevo video donde se va a tratar de topiaries o podas artísticas me gustamos el nombre de topiaries o me voy a referir a ellos como topiaries en este video les voy a enseñar los que yo he creado aquí tengo este de aquí que va a ser de doble pelotita aquí está otro también de doble pelotita estos de aquí están muy pequeños todos les hace falta más que engorden de los lados que se pongan más redonditos así es de que son apenas están comenzando ellos y aquí están este de aquí necesito cortarle un poquito más pero lo voy a hacer más adelante también les quiero enseñar este de aquí que es uno de mis preferidos este de aquí originalmente estaba pensando en hacerlo en cuatro pelotitas pero cambié de opinión y solamente va a ser uno aquí uno aquí este de dos los voy a dejar que se junten para que sea como en forma de bonito y después hacerle el espiral alrededor sólo está va a estar muy muy bonito este de aquí orden los estoy poniendo en macetas pequeñas y conforme voy a necesitar en el cambio de la cita lo voy a ir haciendo no solamente lo hago con backwood estos de aquí que les he enseñado son backwood también los hago con azaleas esta de aquí es una de muchas que tengo en otra área de mi jardín esta de aquí va a ser en forma de paletita se va a ser va a estar creciendo y redondo tengo otra azalea aquí y esta azalea es roja esta azalea se la quité a una azalea más grande que tengo y mire que ya que le puede quitar un piecito siempre que voy a plantar algo así no siempre pero muchas de las veces en los arbustos ver si les puede quitar piecitos y en este arbusto pude así de que lo puse en esta linda maceta que tiene rosas aquí alrededor y también la voy a hacer en forma de topiary que también va a ser una paleta redondita arriba entonces aquí está cuando la planté no tenía flores y no sabía mucho de qué color era porque la otra sale tampoco tiene flores y como tengo de varias azaleas este cuando dejan de florecer a veces a veces no puedo no puedo recordar de qué color plantea y así es de que esta me salió en color rojo y se ve muy muy bonita de lejos ok aquí está esta maceta y ya vacía algo de la tierra en esta otra porque en realidad nunca la he utilizado para plantar algo permanente la he utilizado más que nada para reproducir rosas que si me ha funcionado también y ahora aquí está este pinito que lo voy a plantar aquí está un poquito descuartizado de acá porque con la llave de agua le quité bastante tierra para poder manipular las raíces más fácilmente y ahora solamente voy a penetrar estar en esta parte no importa tanto este pero aquí va a estar este pinito esta futura poda artística ahora lo que voy a hacer es que voy a ver que esté centrado esta parte de aquí está muy levantada también se la voy a arrancar un poco y igual así ok ahorita lo importante es que veas donde está el centro y ahí está el centro ok solo la voy a utilizar esta misma tierra como les he dicho esta tierra no ha sido muy muy utilizada porque la he utilizado más que nada para reproducir nuevas rosas y solamente cuando puedo mis rosas tengo una maceta preparada ya con tierra para agarrar algunos de los cortes y los penetro y ya y después ahí cuando le van saliendo nuevas hojitas pues me doy cuenta que se agarraron y los que se ponen amarillos pues me doy cuenta que no agarraron y eso es para lo que yo utilizaba esta maceta pero que creen que compré una maceta lindísima para este pinito o esta futura poda artística y se me quebró la voy a llevar al regreso a la tienda a ver si me la quieren cambiar y bueno ya está aquí plantado ok ahora lo que voy a utilizar para esto me voy a quitar mis guantes ahora lo que voy a hacer es de que voy a quitar esto también y lo que voy a hacer es de que voy a mirar acá sorry happy donde está la forma que le quiero dar como pueden mirar lo dañado está aquí ok esta es la parte dañada o sea toda la parte dañada obviamente que se la voy a quitar para poder tener una mejor manera de hacer todo lo que está dañado eso es lo que definitivamente lo primerito que le tenemos que quitar y he mirado arbustos porque los arbustos si son este están en en el área más carito están como arriba de 10 dólares 17 dólares 18 dólares 11 12 dólares algunos que están muy pequeños están a 8 dólares bueno he mirado que las tiendas los arbustos maltratados que les suele suceder los ponen como a 3 dólares 4 o 5 dólares los ha mirado y allí son muy buenos candidatos para hacer para hacer topiaries a ver ok ok ya está todo lo que está todo lo que está dañado ok ahora como está aquí abierto de la misma manera que está aquí abierto le voy a hacer de este otro lado a pesar de que no esté dañado y como pueden mirar va quedando muy bonito algo algo que estaba feo ahora lo podemos transformar en algo muy original diferente llamativo va a ser como la estrella del lugar donde lo pongamos happy star bájate esta salida hasta ahí le vamos a cortar y ya está quedando ahora vamos a cortar aquí así dándole la la forma de pelotita ahorita va a estar una peli pelotita o una bolita mal figuradas pero no se preocupen porque con el tiempo va a ir creciendo si ven esta parte de aquí también esta parte también se la podemos dejar que ese es opcional si quieren que la pelotita tape esta parte de acá abajo se la podemos dejar y va a estar así ok o también si quieren que sea el tronco expuesto pues se lo cortan aquí yo creo que se miraría mejor en este si le corto estas estas partes y quede algo de tronco expuesto y por cierto si se dan cuenta estoy utilizando unas tijeras como normales de casa porque mi tijeras de hacer esto me perdieron pero tampoco he puesto en buscarlas así que como esto está muy pequeñito muy frágil muy pequeño es muy fácil utilizar estas y está bien pero si vas a hacer un pino más grande ya se necesitan las otras tijeras las más las más gruesas y las profesionales para que este no se reviente la tijera porque me ha pasado donde no las he encontrado y utilizado estas tijeras y se revienta como pueden mirar estoy mirando para darle la forma de bolita a esta sección lo más redondito que le pueda dar por el momento porque como no tiene mucho volumen este no le puedo dar tanta estructura ahorita voy a tener que dejar que crezca que tenga más verde para poderle dar este para que se vea más llenito pero como quiera le podemos dar la forma redondita si están mirando como le estoy dejando aquí le estoy cortando redondito de la misma manera le estoy haciendo de este otro lado regularmente lo de abajo está un poquito más largo y va y va este va vamos cortándole más cortito de arriba y le damos vuelta de este lado a ver si lo podemos hacer de este lado no mucho ok soy hasta esta parte ok pero si pueden mirar aquí arriba todavía está diferente todavía no está un informe de los dos lados pero de este lado ya le corté todos los mini tronquitos y aquí le falta quitarle esto y miren también podríamos quitarle este o este y este así y dejar expuesto todo esto pero creo que no quiero hacer eso en este así que solamente lo voy a cortar este de aquí y ya quedó ahora acá arriba para que se vea más para que se vea más bonito lo que le voy a hacer es de que le voy a cortar un poquito en la forma en forma de conito ok nunca he tenido este pinito es de que no sé si lo que le estoy cortando son algunas algún tipo de cerecitas o berries que pero como quiera si le quiero dar este la forma de que esté como cortadito para darle esa forma más este más más picudita de arriba y mirar es lo único que le voy a hacer y ahora solamente quiero esperar a que crezca en volumen y se ponga más bonito solamente es eso así que con los topiaries hay que darles mucho amor pero también ser muy pacientes bueno ahora esta parte les quiero dar un tour de los que ya tengo aquí está este topiary que también va a ser de dos pelotitas está en esta maceta miren se ve medio anticuada pero a mí me gusta mucho como se mira y este es el topiary y este si tiene algunos pensamientos a su alrededor aquí detrás de dos pelotitas ok si pueden mirar aquí está este y aquí está con su segundo año plantado ya ya tiene bastante crecimiento y ya se le comienza a mirar la forma de paletita si no fuera por eso de ahí que esa hoja que le está saliendo ahí se la voy a arrancar y ahí se ve más así en forma de topiary topiary ahora quiero que vayamos para acá para que puedan mirar este de aquí este lo compré este no lo hice yo aún no he hecho ninguno en forma espiral y esta es la forma que tiene este de hecho lo planteé en el suelo para que se vea más la forma espiral porque no este no le veo mucho crecimiento o decidí plantarlo en el suelo aparte de que este en realidad en mi diseño quería uno un topiary espiral aquí en esta sección aunque ahorita se ve solamente algo flaco y desnutrido pero créanme que se va a poner más bonito y si ya le di su podadita también algo nuevo que plantea aquí algunas pensamientos que acá que compré en oferta que en realidad aunque los compres de precio completo y en oferta ahorita está haciendo bastante calor todavía para ellas y muchas veces dejan de florecer en lo que me pasó con las mías que yo compré en precio completo y bueno continuamos con el tema del topiary aquí arriba tengo varios topiaries ok ok este de aquí este lo deje en forma del topiary arriba en forma de pelotita pero va a ser diferente porque a este le dejé tres troncos pero como quiera aún así se ve muy bonito ok, ahorita los vemos desde este ángulo ahorita voy a subir para arriba para que los vean por arriba y aquí está esta macetita larga que también tiene dos topiaries de varias ramitas o varios tronquitos pero arriba está redondo en este a lo mejor hago todo un cuadrado de arriba como un cuadro arriba y ya o a lo mejor si los dejo separados a ver que sucede ok, con el tiempo aquí también tengo este topiary este es un bebé de otro que ahorita se los voy a enseñar lo separé cuando cambié esa topiary lo cambié de lugar así es de que como les digo cuando cambio las cosas o voy a plantar algo siempre ando buscando si le puedo sacar algún bebé y este es el bebé que le puede sacar ahorita no se ve redondito en forma de bolita pero como les dije va a comenzar a rellenarse aquí está este otro pino esmeralda que lo tejí si pueden mirar allí está tejido y le corté toda esa parte porque también se puso este amarillo abajo se lo corté todo y le dejé esta parte y está muy bien ya no se volvió a poner amarillo si le veo algo de crecimiento va a ser lento porque cuando haces topiary es como que el proceso el crecimiento de altura es más lento solamente como que se enfocan en rellenarse para los lados y aquí está este otro que este también está en forma de pelotita dos pelotitas y aquí está la parte donde lo voy a dejar para que crezca y le salga la otra pelotita aquí debajo tengo esta maceta y este lo estoy haciendo en forma de cono lo voy a lo voy a dejar ahí para que se rellene y le de la forma de cono y ya después le voy a dar una forma espiral todavía no hago ningún topiary espiral pero eso es hacia donde me dirijo y también aquí está este topiary en esta maceta que nada más le corté de abajo y le di la forma primero de arbolito pero ya después decidí que la quería en forma de topiary y le di la forma redondita como pueden mirar llegamos a esta sección y esta sección está repleta de mini topiary ok aquí están varios topiary que estoy entrenando también están estos dos de este lado son de boxwood y estos tres de acá son acelias más aparte tengo aquí otro boxwood que este boxwood va a ser de dos bolitas si pueden mirar una y dos y acá tengo otro boxwood más que también va a ser de dos bolitas uno y dos lo voy a levantar para que lo puedan mirar si lo ven ok y también tengo algunas mini acelias en esta maceta que se queda aquí para que yo no tenga que ponerle anuales y como quiera estas acelias florecen casi este las tres estaciones del año más bien no casi sino que lo hacen y se supone que dejan de florecer en invierno pero a ver que tal aquí en zona 9b también va a ser un experimento y a lo mejor no dejan de florecer a lo mejor si quien sabe y aquí solamente puse aquí un sunshine legustrum este no sé que voy a hacer con él pero por mientras lo voy a dejar ahí no sé si le voy a dar la forma de arbolito no sé si le voy a dar la forma de topiary a lo mejor lo dejo crecer y le doy la forma de conito a ver que sucede ok de este ángulo ya subimos arriba aquí está este ahí está ese de allí y ahí está ese que también ya les enseñé y ahí ya está aquel que también ya les enseñé ahora subimos y ahí se ve eso y ok acá están estos de acá todos estos ya se los enseñé aquí está este aquí está este también en la esmeralda aquí está aquí planté también otra salia y esta la estoy le quiero dar la forma de un cono eso también va a ser un topiary aquí está este topiary de aquí que les digo que está un poco desfigurado pero como en primavera se va a comenzar a rellenar muy bien no me preocupo de eso y aquí está este de aquí miren como se mira de este ángulo también está este otro y de este lado llegamos a este lado y este aquí está también este topiary este también es de multitroncos y tengo acá unos pinitos plantados porque con esos quiero que les quiero dar la forma espiral en un futuro y acá llegamos y están algunos topiary más más grandes en estas macetas doble bolita y este también le hice de doble bolita este lo compré este este sí lo hice yo y acá también está otra salia para entrenar para topiary disculpen no quité mi copa estaba tomando este limonada y ahí dice que la copa este también bueno creo que aquí ah me faltaba enseñarles esto también va a ser un espiral pero ahorita le estoy dando una forma de conito este este necesita recuperar no sé qué le está sucediendo ok aquí tengo algunos también este de aquí espero que lo puedan ver bien este es en forma de dos pelotitas este arbusto me lo regalaron no lo compré yo y le di esta forma de dos pelotitas realmente se acomodó muy bien y era cuando todavía no me animaba yo a hacerlos pero este fue muy fácil porque se acomodó solito y después ahí con esto fui entrenando y ya me animé a hacer todos los demás este fue el primerito que en realidad entrené yo si pueden mirar la pelotita debajo está mucho más este extendida con muchas más hojitas y la pelotita de revo está más pequeñita y también de este ángulo se ve que de este lado de acá necesito cortarle más si ven como que cortarle más ahí para que esté más en forma de pelotita o ser paciente y dejar que crezca más esta parte cuando hice la parte de arriba esa parte de arriba le iba a cortar esta parte de aquí abajo pero dije no mejor se la voy a dejar voy a dejar que también le crezca para acá porque si se dan cuenta solamente le está saliendo de este lado pero de este lado todavía no y no se la corté decidí dejarlo para que le salga otra pelotita aquí abajo este de allá atrás si ven en esta maceta color lila en este este también lo hice yo este si lo dejé en forma de doble y ya se está ya se está rellenando más y así ok aquí está el último que tengo y está en esta maceta este también lo hice yo el último que les quiero enseñar también experimento por ejemplo tengo algunas coronas de cristo que ya se ven como topiaries y así y tengo estos dos pinitos este pinito de ahí y le voy a dar la forma espiral y también tengo este pinito de acá es todo y con esto me despido voy a seguir trabajando en mi jardín que hay mucho que trabajar y nos vemos en un próximo video